Música Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz se agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Temor a la vida si no estás Anda No se que si me llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo Temor a la vida si no estás Anda No se que si me llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz se agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo De amor a la vida si no estás Anda Anda No se que si me llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Si él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Anda, no se que es mi llanto y vete ya, regreso muy pronto, te voy a esperar